Lo mismo pasaría con las universidades, cuando eligen a sus profesores, pero una vez que eligen a ese profesor, que eligen a ese periodista, se le da la libertad a ese profesor o a ese periodista de decir lo que piensa, de expresar su verdad, de investigar aquello que desea el periodista, investigar aquella cuestión de la sociedad que le causa interés, interés o está rigidizado la opinión de la institución. Y veamos el otro punto, que es el caso de los estudiantes. Cuando reciben la formación del profesor, lo mismo que el lector, para recibir la información que viene de los medios, es importante que el lector o el estudiante pueda ejercer su derecho, la libertad de poder acceder a la información que desea, o poder acceder a la idea con la cual se siente afinidad en un contexto de diversidad. En este modelo, donde encontramos una tensión que nunca podrá ser resuelta, entre la libertad del medio, la libertad de la universidad, por un lado, paralelismo a la libertad del periodista, la libertad del profesor, y por otro lado la libertad del estudiante, la libertad del lector, encontramos toda una gama de situaciones, posibles conflictos y posibles tensiones. Y ahí es donde aparece el concepto de responsabilidad social de cada uno de los actores, de poder, en cada uno de sus actos, de buscar la verdad con buena fe. Y de poder expresar, en cada caso, que esa es su opinión, es su verdad y que existen otras, y permitir que esto suceda sin temor a regresar. Gracias. Muy bien, le damos unos minutos para hacer una consulta. Yo quería preguntar al señor ministro, dado que hoy los chicos pasan la mayor parte del tiempo, o más parte del tiempo, desde la pantalla, desde la tele o la compu, los medios en general, que es la escuela, y los chicos hoy están acostumbrados en lenguaje interactivo, digital, y la escuela lo que les ofrece es un lenguaje analógico, digamos, tarroles, libros. Esta brecha se vio, por ejemplo, en los de la epidemia de Felipe A, cuando se suspendieron las clases, tuvo que hacer un poco de educación online, ahí se vio que había muchos colegios y muchos docentes que no están preparados para el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Bueno, dado todo esto, ¿cómo se podría implementar un programa en el que los medios y las nuevas tecnologías se asoplen a lo que es la necesidad de educación? o un programa como el que actualmente se implementa en la provincia de San Luis o en la República del Uruguay, ¿por qué esto no se hace a nivel nacional? Sí, es un tema. Pasan más o menos mil horas por año frente a la pantalla contra 700 de clases. Así que ahí tenemos un tema. Nosotros estamos trabajando bastante respecto de esto. Pasan más con el diario Clarín, hemos hecho algunas acciones de cómo mirar TV, cómo análisis crítico de los medios y han sido distribuidos una gran cantidad de cuadernillos, cómo usar internet, los peligros de la internet, vamos por la segunda edición de este trabajo, Clarín y otras empresas tecnológicas, vamos, justamente hace poco pensamos seguir para el año que viene. Hemos distribuido algo así como 130.000 computadoras de escritorio y a principios del año que viene ya hemos cerrado una licitación, vamos a distribuir en el ciclo superior de las escuelas técnicas 250.000 laptops. Se ha querido en los últimos tiempos hacer una comparación con el camino que han seguido los hermanos uruguayos, que la verdad que lo celebramos, está muy bien el plan Ceibal. Tenemos razones fundamentales para habernos bajado de él. La oferta inicial es cierta, que como gobierno anunciamos la compra de un millón de laptops, iban a ser compradas a 100 dólares, nunca ocurrió ese precio, si la hubiéramos comprado a otro valor quizás hoy estaríamos discutiendo por qué compramos a 230 dólares lo que pensamos comprar en 100. ¿Cuál es el motivo económico? ¿Cuál es el motivo de que cambiaron las reglas de juego y que nosotros hicimos consultas? Esto está absolutamente documentado con la Universidad de Buenos Aires y no los técnicos del ministerio, sino gente de la Universidad de Buenos Aires entendió que no era apropiado la tecnología. Pero decir esto sería en algún sentido descalificar lo que hizo Uruguay, que es extraordinario. Y la verdad que lo hemos visto, lo han hecho, han tenido la posibilidad de añadir la incorporación con algo que para nosotros es difícil, que es la conectividad. Porque también estamos atrás de esto, porque si no puede quedar reducida la tecnología a una computadora de lujo, a una calculadora de lujo, si no hay conectividad. Los uruguayos tienen la empresa telefónica del Estado. Entonces, para nosotros el logro de la conectividad es más difícil. Quiero ser claro, aquel camino es un camino que la verdad ha salido muy bien y admiramos el camino uruguayo. No lo tomamos porque teníamos nuestras razones. Creemos que tenemos que dotar a las escuelas de recursos para evitar lo que vos decís, esta brecha, no creemos que la escuela debe resignar el lenguaje que tiene, porque está bien que los chicos entiendan el lenguaje tecnológico de su generación, pero que adviertan que haya otros, pero sí creemos que la escuela se debe adornar. Y en esto estamos trabajando luego, quizá más lentamente de lo que quisiéramos. No van los anuncios rimbombantes porque ya anunciamos un millón y no las compramos. Pero a principios del año que viene vamos a tener las primeras 250.000 en un plan que intentará llegar al 2011 con un millón para todos los chicos del secundario del siglo superior. Uruguay optó por el primario y está bien, nosotros optamos por el secundario porque creemos que ahí tenemos más valencias. ¿Y los docentes? Sí, y los docentes ahí estamos junto con las provincias haciendo acciones de formación continua. Nosotros tenemos un sitio que es Educar, que hemos distribuido centenares de miles de propuestas interactivas para que los docentes puedan trabajar. Ahí tenemos una brecha, evidentemente. La brecha tecnológica en algún sentido es directamente proporcionada a brecha social porque tenemos más o menos un 20 y pico de hogares que están dotados de la tecnología y todavía tenemos una gran cantidad de docentes que no se amigan con ella. La única posibilidad que tenemos con los que están adentro del sistema porque los que están estudiando ya tienen herramientas como para entender las nuevas tecnologías y los más veteranos que están adentro del sistema son acciones de capacitación y estas estamos haciendo. ¿Y tenemos dos preguntas más? Sí, para el Ministro Siglioni. Hablando un poco de la responsabilidad social, no de los medios y específicamente de las empresas periodísticas como en el caso de Televisión Pública y Canal 7. Yo quería saber qué opinión tienen ustedes respecto al tema que se ha lanzado como sabemos en el programa de Fútbol para Todos los Argentinos y esto ha repercutido en la televisión pública ya que ha desplazado a ciertos programas que comentaban la educación y la cultura bueno, a la hora de la madrugada lo ha sacado de los horarios centrales donde iban y se ha ocupado una parte de la programación del fútbol. Entonces, desde su lugar, ¿qué opinión tiene usted respecto a este tema y cómo ve usted la responsabilidad social de la empresa, del medio, Canal 7 para con la sociedad? Bueno, formo parte del gobierno y me parece una extraordinaria noticia que el fútbol haya tenido este carácter más democrático que tiene. Pero no soltarlo la pregunta, por supuesto, hay dos programas educativos que son Caminos de Pisa y Foro 21 que han tenido el privilegio de estar el sábado uno a las 6 y media de la mañana y el otro a las 7 y media, o sea que la verdad que nos preocupa hablamos con los amigos del canal y por supuesto no hemos tenido éxito en este primer tramo lo que pareciera que va a ocurrir es que vaya a haber un acomodamiento posterior pero en los términos que vos decís debo admitir que no es una buena noticia para esos dos programas que sean una contribución y para otros de cultura que ahí me pierdo un poco más no sé si había otros, disculpen mi ignorancia pero había dos de educación que eran buenos y han pasado un horario o sea no hay que ser espectador, hay que ser un héroe para poner el despertador a las 6 y media de la mañana un sábado entonces eso es un retroceso pero también digo, ahí hay una colisión de intereses me parece que es un retroceso por una medida que en algún sentido acompaño si esto vino para instalarse no estaría bien pero me parece que va a ser una primera etapa de acá a fin de año y después habrá reacomodamientos esto es lo que hemos hablado con las autoridades por lo otro me parece que la televisión pública bueno, ha recuperado en este último tiempo su nivel nosotros somos en algún sentido autores de un canal que nos llena de orgullo que es también la televisión pública el canal Encuentro es un canal que me parece que que tiene buena calidad permitido advertir que se puede poner en matrimonio entretenimiento y calidad y es muy visto y estamos tratando de hacer conexiones con antenas para llevarlo al resto del país con otras señales y es un canal del Estado que no es nada político en términos políticos no se ve el gobierno atrás como está bien que no se vea y ojalá continúe así pero me parece que eso ha sido un aporte a la calidad de los argentinos de los argentinos, de la sociedad argentina en eso me parece que ese canal es bueno aporta la cultura de educación en este momento está lanzando una extraordinaria serie de reportajes a los presidentes americanos me parece que en eso contribuyo Ministro, buenos días usted hablaba hoy de la inclusión de 11 millones de chicos en la escuela que me parece que nadie puede estar un poquito más alto nadie puede estar en desacuerdo lo decía el Ministro de la inclusión de 11 millones de chicos en la educación de todos modos la parte social tiene un único dicho en la calidad en esa situación ¿usted no piensa que se le hace muy difícil al docente llegar a esa calidad llegar a obtener esa calidad cuando se tiene que ocupar más de la contención social que educar? ¿qué es hoy? sé desde lo que estoy hablando no sé desde el interior con un cuerpo urbano lo que está pasando es decir, no se puede ocupar tanto con las distancias en el interior se va más hay mucha colaboración de la comunidad entre las operadoras y poco aporto del Estado pero esa inclusión social esa no inclusión social es una incapaz cada vez es más notórica totalmente de acuerdo por supuesto por eso nosotros decimos que nos interesa tanto el ingreso y la permanencia de los chicos al sistema educativo como el ingreso y la permanencia de sus padres al sistema de trabajo si los padres tienen trabajo van a sostener a los chicos en la escuela por eso una bueno, esta es otra de las discusiones para poner sobre la mesa cuando hablamos de educación buena parte de los problemas educativos ocurren afuera de la escuela son extraescolares la pobreza es un obstáculo educativo muy importante los pobres aquí repiten cuatro veces más que los no pobres por eso por eso la certeza de que cada vez más la educación es un tema de todos no es solo un tema es tan importante que no es solo un tema de los educadores y para nosotros es una extraordinaria noticia que se han generado cuatro millones y pico de puestos de trabajo porque eso impacta positivamente en la escuela y sabemos lo que usted dice que hay sobre todo los conurbanos donde hay tres mil habitantes por kilómetro cuadrado estalla y ahí ahí nosotros tenemos buena parte de nuestras políticas están sobre todo nuestras políticas materiales están allí atrás de esos casos hemos distribuido y de verdad no es mentira 22 millones de libros en este último tiempo desde el 2003 700 mil becas todos los años y no alcanza no alcanza puedo asegurar que no hay una sola beca lo digo exactamente pero hemos mejorado mucho las becas van a aquellos que la necesitan pero hay algunos que la necesitan que no tienen beca y no es un juego de palabras y los libros de verdad van a los más pobres y seguramente hay algún pibe pobre que se quedó sin libros entonces hay un punto en que la escuela digo la escuela de educación advierte sus limitaciones la verdad que está bien que el Estado compre libros pero lo mejor que le puede ocurrir a un pibe es que el libro se lo compre el padre con el fruto de su trabajo y entonces ahí hay que mejorar y esa es una es una mejora que que bueno que nosotros como gobierno nacional creemos que que estamos haciendo pero falta mucho por supuesto la escuela también tiene que acompañar creemos que los docentes hacen cosas extraordinarias bancando esas situaciones tratamos de apoyarlos pero no es solo tratamos de apoyarlo como una formulación voluntarista hemos recuperado el salario se han construido una cantidad de escuelas muy importantes como no se construían desde el medio del siglo pasado hay más condiciones materiales pero es justo reconocer que no alcanza y todavía hay muchos docentes que tienen que abordar situaciones muy difíciles bueno es un proceso evidentemente y creemos que estamos mejor que en el último tiempo y hay que seguir trabajando y después hay no es tu pregunta pero está relacionada hay algunas marcas de exclusión que puede provocar la misma escuela por eso también es una responsabilidad de los docentes a veces la escuela provoca marcas de exclusión que es por ejemplo pensar que como los chicos son pobres no hay que exigir y o estas cosas que decían van a ser para los más pobres una escuela más fácil pensar que uno puede hacer para los más pobres una escuela más fácil es pensar que esos chicos no nos pueden dar nada es un fraude profundo a la condición humana y a veces en la escuela puede pasar esto nosotros decimos donde hay pobres expectativas materiales tenemos que poner altas expectativas pedagógicas porque no hay no hay no hay certeza científica de cuál puede ser el techo de un pibe y aún los pibes más pobres pueden tener un destino de absoluto conocimiento entonces ahí hay hay un tema que es la pobreza que llega a la escuela y también hay algunas marcas absolutamente positivas que puede generar un maestro dándoles confianza a los chicos autoestima no porque todos conocemos dos escuelas en un mismo contexto de deprivación que una es una máquina de pulsar pibes y la otra conoce los nombres los atiende y los retiene entonces hay hay ambas cosas bueno hay dos preguntas más y varias que levantan la mano pero tomo un poco ese tiempo así que vamos por esas dos y luego vos ahí abierta sí a mí me quedó en un lado el tema que lo que había preguntado con respecto a las computadoras ¿por qué colocar antea por ejemplo en una escuela entonces los chicos están más contenidos y en vez de carcelar violencia o grabar videos comunicarlos a los medios uno se crea esa contención y se les enseña a usar la red y eso hacerlo a partir de los chicos a chicos entonces creamos una nueva generación no hay datos grandes como decía usted en la secundaria a ver no tenemos capacidad también quiero compartir con ustedes algunas limitaciones no tenemos capacidad presupuestaria para poner 11 millones de enlace para todo el sistema educativo tomamos decisiones y y de arranque digo este no estoy planteando que paraíso tenemos limitaciones y tenemos errores lo que decimos es que creemos que tenemos que empezar por el secundario pues ahí tenemos mayores dificultades hemos empezado por el secundario técnico porque las escuelas técnicas tienen conectividad estamos trabajando con las grandes telefónicas a ver si podemos llegar a tarifas planas y que puedan ser sostenidas por las escuelas estamos intentando caminos un camino puede ser el primario podríamos discutir hay una discusión pedagógica si es primero el primario que puede ser y después decir si es el primer ciclo del primario o el tercero si tuviéramos posibilidades de ponerles a todo lo haríamos pero la verdad que tenemos que tomar opciones y la opción que tomamos es el secundario puede ser discutible pero no es descabellado esto quiero decir y también quiero compartir con vos y con ustedes lo siguiente el día que tengamos conectividad y los chicos puedan tener yo no sé si se va a resolver así el problema de violencia no porque en San Luis está el sistema los chicos de la primaria tienen la parte de su computadora está wifi no solo a los escuelos sino a los alrededores los chicos se juntan en un salón a usar las computadoras y no están en la violencia y se va a reflejar en un medio no se muestra la violencia se muestra los chicos también con los dos ellos por eso lo ponían y la agresividad dentro del ámbito educativo se redujo el 7% en localidades que se usaron justamente como pruebas que no aprovechamos la otra pregunta ¿yo? Ministro usted al principio de su intervención mencionó el tema de la no asesia la concepción no asesia de los medios y la idea de que es un desafío objetivo ahora ante este hecho que muchísimos periodistas que se asignen un rol objetivo y acércico también hay una responsabilidad del gobierno y del estado de dar una respuesta es decir de elegir un vocero correcto de una estrategia de claridad de la estadística pública usted hizo una mención a la estadística de los aumentos de los comentarios sanitarios del manifiestro no partidista de los medios gubernamentales o públicos de la realización de competencias de prensa disculpe que haga un comentario y no una pregunta porque el panel está para ser comentario pero digo me interesa saber si en su cartera y en el gobierno si se concibe esta digamos pasar de la queja y del combate para establecer una estrategia de comunicación y de comunicación democrática y pública una pregunta que es comentario la pregunta la pregunta porque usted habló de la banalización de los temas y quería preguntarle justamente qué herramientas piensa usted que nosotros no estamos usando para mejorar el chequeo de algunas discusiones no, entraríamos en una discusión interminable y yo acompaño la reflexión del amigo evidentemente he hecho una exposición desde el gobierno respecto de los medios pero obviamente me caben algunas otras reflexiones desde los medios respecto del gobierno no puedo decir que todo lo que haga el gobierno está bien aparte este es un ámbito académico fuera del ámbito académico en la arena más esencialmente política en la contienda a veces se tiende a merecer al otro todos hacemos eso me parece si uno sale un cachito esto se ve claramente en los procesos electorales que los de enfrente son malos muy malos nosotros somos muy buenos muy buenos este es un ámbito académico distinto donde puede uno pensar y por supuesto creo que algunas cosas que vos estás reflexionando no puedo menos que decir que es cierto este no no soy el vocero político del gobierno hay otros compañeros que lo hacen mucho mejor que yo y que son los que defienden con más tenacidad la gestión yo soy un poco el representante del gobierno educador digamos y nosotros en eso y esto también es parte del gobierno nosotros tenemos siempre canales abiertos y buena disposición y esto también es parte del gobierno quiero decir jamás a nosotros ministros se nos dicen no hables con este con el otro con el más allá no hagas esto lo otro hasta el medio no de verdad no me ha pasado pero reconozco tu reflexión lo que vos me decís yo no soy quien para para decir lo que deben hacer simplemente digo que por temas de espacio nos pasa a veces con la radio y a veces nosotros somos muy literarios a veces también quiero decir que nos debe faltar a nosotros poder de síntesis y y yo hace 35 años que me dedico a la educación no me he formado como comunicador quizá uno a veces es un plomo comunicando y entonces en esa falta de síntesis las cosas no llegan tenemos que mejorar nosotros pero creo yo lo decía en términos de que muchas de las cuestiones de la sociedad son de una profunda complejidad y a veces la naturaleza de la noticia o del no sé como se llama del copete exige síntesis y a veces la síntesis no transmite la complejidad banaliza el tema lo reduce a una cosa que no es entonces se empiezan a discutir sobre supuestos que no son y después como decía yo hay que remontar eso hay que reconstruir pero no yo no soy tiempo para decir cuál es el camino que es no 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 era el camino sino por ahí usted tenía a veces en su ministerio tienen información en la web y usted todavía tenía estadísticas que los ministros no usaban esa información no había consulta el ministerio todavía tiene un área de comunicación nosotros tenemos un área de comunicación de prensa que tiene que tiene muy buen diálogo con todos los medios los gráficos los radiales los televisivos estamos a disposición de ellos este no la verdad que con ese lado a lo último va a decir sí ministro como periodista del Corro Urbano veo todos los días a chicos que siento de chicos no van a la escuela nada más que para comer porque es la única comida que tienen en el día veo a los docentes a los que los chicos se les desmayan veo chicos que llegan descalzos y a los que no son mis docentes las pobladoras tratan de comprar miles de zapatillas y lamentablemente la educación que estamos viendo en Argentina no desde este gobierno sino desde yo tengo pero usted no debe escuchar no es la educación es la sociedad eso es la sociedad pero lo que digo son también elecciones del gobierno usted dice y yo lo comprendo que no tiene presupuesto no hay 10 millones de pesos para la educación porque 600 millones de pesos para el futuro está clarísimo y lo que más me preocupa es ver que desde ningún lado se habla de es como que ya se ha establecido un conformismo los comedores escolares ya existen y van a existir para siempre pero desde ningún lado se dice vamos a hacer hacia desmontar progresivamente los comedores escolares para recuperar a la familia comiendo en la casa con el trabajo del padre y de la madre de la madre ya los comedores escolares son una realidad del control urbano donde realmente somos los que están en la Argentina y no hay le repito esto es una cosa que algo objetivamente como periodista y con todo respeto se lo digo lo quiero discutir yo debería hacerle una pregunta y dar una opinión pero realmente a ustedes no hay presupuesto y gastan 600 millones de pesos no, no, pará, pará pará permíteme que diga yo tampoco quiero discutir pero bueno es un foro abierto y está bien la discusión dije lo del presupuesto sobre una pregunta de una colega o de una compañera allí atrás que habló de las computadoras no tenemos presupuesto y lo digo con sinceridad frente a todos ustedes para poner 11 millones de computadoras dicho esto digo este gobierno y si ustedes quieren ponerlo en términos de la sociedad esta sociedad está llegando el año que viene al 6% del PBI dedicado a educación arrancamos en el 2003 con el 3.2 de un PBI flaco y en retracción hemos incorporado una ley de educación técnico profesional que ha aumentado el 12% la matrícula de las escuelas técnicas ha aumentado su presupuesto hay una cantidad de medidas sociales que me parece son evidentes hemos llegado a una medida pedida por todo el arco político argentino que me parece una medida revolucionaria que son 180 pesos asignación universal no te estoy diciendo no hay presupuesto como ninguno este gobierno desde el 2003 ahora me parece que ha puesto en la educación un eje prioritario en términos de presupuesto ahora aquella reflexión que dije y espero por favor que esto quede claro fue por un tema específico en términos de cobertura de lo que es la tecnología en las escuelas conozco la realidad del conurbano estuve muchos años en la provincia conozco que a veces se dan situaciones como la que decís no creo que los padres manden a sus hijos a la escuela a comer no creo y lo he vivido van a la escuela a comer pero también todavía los padres saben que el destino a la escuela no se juega en el comedor no se juega en el aula tienen aprecio a los sectores pobres por la educación no solo los mandan a comer y la escuela mientras tanto hasta que la realidad social sea otra tiene que dar de comer me parece que esto es así y lo está haciendo bien y cada vez hay más recursos materiales al lado de la escuela ahora es imposible que yo pueda rebatirte no esta percepción sino esta realidad seguro que debe haber algún chico que todavía tiene hambre muchos bueno esta es una tarea social que tenemos y que tenemos que mejorar agradecemos mucho a los analistas y a los oradores porque han sido puntuales el objetivo de este panel era justamente identificar cuáles son los puntos débiles de la cobertura sobre temas de educación y han sido puntuales pero las preguntas nos han derivado más bien a la gestión gubernamental sobre educación que evidentemente eso representa que hay interés y quiere saber por eso se trata de las preguntas y han sido puntuales respecto de la verdad del chequeo algo que se aplica en realidad a la cobertura de todos los temas y también ha mencionado cuestiones específicas que luego se apuntarán en el trabajo posterior referidas a las buenas noticias a la necesidad también de cubrir lo cotidiano de cubrir el aula y un poco los esfuerzos que se hacen de valorarlos y a veces también el uso y quizá uso que se pueda hacer de algunas cuestiones vinculadas a lo que sucede en el aula pero más bien para la construcción del espectáculo de otra cosa puntualizado señor ministro y luego también la centralización un punto que está también en debate y empieza a aparecer como importante la centralización psicográfica de la cobertura de lo que sucede en algunos lugares en la escuela de algunos lugares y no de otros y luego también otro tema a apuntar y por lo menos para seguir creciéndolo sería el contexto de lo que sucede en la escuela desde el punto de vista también internacional y no como algo estrictamente local agradecemos nuevamente su presencia y seguiremos pensando también aplausos 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 aplausos